Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron hallados sin vida la noche del martes en la Gola de Pujol, en la localidad valenciana del Saler. Los cuerpos yacían junto a un automóvil estacionado cerca de una de las torres de apartamentos de la zona. Aunque aún no se han esclarecido todas las circunstancias del suceso, los indicios preliminares sugieren un posible ajuste de cuentas relacionado con el robo de una considerable cantidad de cocaína. El hallazgo se produjo cuando un residente observó la presencia de los hombres en una posición inusual dentro de uno de los vehículos estacionados. Al acercarse, descubrió rastros de sangre, lo que le llevó a sospechar que estaban muertos, por lo que alertó de inmediato a los servicios de emergencia. La escena fue atendida inicialmente por patrullas de la Policía Local de Valencia y la Guardia Civil. Una vez confirmada la gravedad de la situación, se requirió la presencia del equipo de homicidios y los expertos en criminalística de la Guardia Civil. Los tres cadáveres fueron localizados junto a un Volkswagen Passat. Uno de ellos dentro del vehículo, otro tendido junto a la puerta del conductor, la cual estaba abierta, y el tercero caído junto al maletero. Aún no se ha determinado el tiempo que el automóvil llevaba en ese lugar ni si alguna de las víctimas era propietaria del mismo. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para la realización de la autopsia.